¡Vaya! Si sabes que no es fácil levantarlo Ya no hay razón para seguir aquello Si destruiste su lujo en mil pedazos Y lo que nuestro ayer lució tan bello Hoy va a ser muy difícil repararlo Porque el amor es como una copa de cristal Que si la dejan caer de fuerte impacto Su bella labor se rompe en mil pedazos Que sobre el suelo regados quedarán Y puede ser que poquito a poco se llegará A unir las piezas tiradas por el piso Pero por mayor que sea el sacrificio Por siempre una copa rota quedará Que nunca más volverá a lucir igual Que la copa es Tocayo de Medellín El amor es así y siempre será El amor es así y siempre será El amor es así y siempre será Porque el amor es como una copa de cristal Que si la dejan caer se romperá El amor es así y siempre será Con el amor es así y siempre será Con Diego, con Diego Con Diego, con Diego David Con Diego, con Diego ¿Quién le corra? Juan David Dale Juan David, dale Juan David Es que el amor es así Amor, amor Y siempre será Por tu ser mala conmigo Ahora sí te voy a castigar Es que el amor es así Y siempre será Con cosas que pasan en la vida Y tú las tienes que superar Es que el amor es así Y siempre será Y aunque me muera, muere Dame ese amor de cristal Es que el amor es así Y siempre será Lo que siempre será por toda una vida Por toda una eternidad mamá Es que el amor es así La voy a Este diviso de disco A toda Latinoamérica Mira, todo el mundo entero Y en Colombia El amor es así Y siempre será Cuando se unen esos lazos Su bella labor Se rompe mil pedazos Amor es así Y siempre será Y por mí yo que es el sacrificio Por siempre una copa rota que harán Amor es así Y siempre será Escucha Óyelo Amor de cristal Vaya Qué rico, qué rico Qué rico Gracias Gracias Vaya